yo les bendiga vamos a aprovechar en esta mañana hacer un vídeo porque queremos hacer un almuerzo con este pollo frito que vamos a hacer empezamos a ponerle la sal porque vamos a marinarlo ahorita vamos a poner pimienta negra porque para que agarre mucho mucho olor y le vamos a poner una cucharada un poquito más de una cucharada de consomé le vamos a poner un poquito de comino no mucho este si no nos gusta ponerle mucho un poquitito si miramos que le hace falta bueno queremos ponerle también un poquito de naranja agria para que quede sabroso este pollo bendiciones a todos en este día es un privilegio bien grande que tengo porque en realidad me ha costado que esta muchacha me deje ayudarle pero el día de ayer yo dije que este día iba a ser algo porque ya puedo poner mi pie y para mí es un privilegio grande pararme porque estoy con un estrés muy grande de estar solamente sentada en esa silla y le doy gracias a dios por darme la oportunidad de pararme y hacer algo yo le digo así bien que me deje ayudarle porque esto para mí es una terapia bien grande siento que este es el principio de una bendición grande para mí cuando cocino y ponemos un vídeo y ustedes me dan muchos like y muchos comentarios yo me siento tan feliz y por eso le agradezco así que ella me entiende y me deja ayudarle un poquitito ahorita vamos a empezar a freír este pollo ya les volvimos esto también le vamos a poner un poquito de mostaza no mucha pero algo para que agarres más sabor ahorita vamos a empezar a freírlo bendiciones para todas las personas que miren mi vídeo muchísimas gracias yo me lo bendiga a quiero mandar un saludo a la esposa de la mano parra yo le bendiga hermano juan estamos orando por usted no no se nos olvida en un momento que usted está en espera del milagro del señor yo le bendiga a la señora gloria a su esposa que yo sé que dios le va a pagar por estarle estarle ayudando al siervo del señor ahorita vamos a empezar al siervo le gusta a cocinar sin nada de aceite bueno decimos sin nada de aceite pero del bote pero el pollo siempre da aceitito la carne cualquier carne que sea siempre da aceitito entonces este que es lo que yo quiero que no lleve tanta grasa es que yo no le pongo aceite tienes una gran razón mira hasta chiquititas hicieron las piernitas no no son las piernitas son las alitas verdad mira cuánta agua dio mira pero las va a secar verdad si para qué con el aceite todo está bien así miren gente como nos quedó este pobre sabroso ay dios mío se coció en sus propios jugos y se frío en sus propios aceititos ahora ahora le vamos a poner queso y un poquito de ensalada o barbecue o barbecue ya estuvo bien rico la comida unos pedacitos han quedado blanquitos después le damos vuelta y ya miren que sabroso quedó bien crujiente muy rico muy rico yo les bendiga a todos bendiciones a todas las personas que van a ver este video y que nos van a mandar muchos comentarios muchos corazones ayúdenme con los corazones que me encanta que me empobran corazones bendiciones para todos cilindroso y que me empobran si nos vea los el Gracias.